Y con la SL Orquesta, sabor latino para el mundo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre exó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pare Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Aunque pidas de rodillas Ya yo no quiero tu querer Tú eres mala, 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 mala Y peligrosa Ya no te quiero ver Por haberte conocido 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 Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes nueve más Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo